¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya preparados, listos en las tribunas de prensa de este majestuoso estadio Azteca? La Casa de la América, la Casa de las Águilas y de la Selección de México con Mario Kempes, Fernando Palomo. ¡No! Será sin duda alguna un partidazo de fútbol. Esto que se viene a continuación es América contra Monterrey. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego al América. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Funemori! Impresionante lo de este arquero. ¡No! ¡Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa! ¡Leonel Vangioni! ¡Rodriguez! Rogelio Frenmori. ¡Se va a animar! ¡Gol! ¡Pegó en el travesado! ¡Dentró! ¡Gol! Entretenido hasta ahora. Aún así no estamos. Rodríguez Martínez Uribe Nicolás Castillo Maneja la pelota y se acerca al arco rival Dorlan Pavón Rodríguez Esa pelota que va por la banda Tiene la pelota y cuenta con opciones Bien hecho, como tenía que ser reventando la bocha Rodríguez Rodolfo Pizarro Rodríguez Dorlan Pavón Esta pelota que se va bailando de un lado a otro En los pies de este equipo Es como un bals Y el balón que vuelve Mete bien la pierna Tendrán que pesar las cabezas frías Ahora en este lateral Marito y se le van a acercar A mostrar una tarjeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Layun Dorlan Pavón Un gran defensa actuando tal cual lo que es Aviles Hurtado Ha llegado bien al juego del contrario Martínez Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Rodríguez Rodríguez Rogelio Fremori Se viene, le pegó Una pelota que le llega muy fácil al arquero Sánchez Entra bien y se escapa la pelota Ahora se saca de manos Sánchez Se les escapó la chimbomba Rodríguez Ahí la tienen Llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota Moverla de un lado a otro Con calma Esta puede ser buena Rogelio Fremori Este es buena Pizarro La pelota al palo Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Con ese gol Hubiesen marcado una pequeña ventaja Pero el palo Les dijo que no Martínez El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Aviles Hurtado Rodolfo Pizarro Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas Antes de los 15 minutos Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Ojo que le pega Y el arquero Le niega el segundo Qué gran oportunidad Desperdiciada No, este muchacho Ni de mozo Lo contratarían Ahí se viene Y si se anima Lo clava Martínez Ojo que le va a levantar Al área Y ahí el balón De nuevo El compañero Enamorando Con su fútbol No falle un pase Ha tenido Una primera parte Muy buena Y creería Que sus compañeros Ya pueden estar Abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo Está claro Que en el segundo tiempo Lo veremos Con mucho más gana Ha marcado un gol Está siendo uno De los mejores Del equipo Y un remate En el palo Ahora Paula Aguilar La puede cruzar Pelota que regrese El compañero Ya está bien parado Para mandar un pase cruzado Sánchez Sánchez Nicolás Castillo Ahí tiene un regalito Para los defensores Rodolfo Pizarro Rogelio Fremori Era buena la intención Pero les cortan el balón Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Rodríguez Atento Zapatoso Qué maestro Le pega la pelota Mirá dónde se fue Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Y ahí le llega la ayuda Gran cintro Pero así también Le quieren disparar No le van a hacer daño A alguno Layun Juegan al fútbol Con las manos Y en ataque Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Rodríguez Uribe Interceptando el pase Qué bien Luis El portiro Alejando la pelota Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Con algo No está a gusto El técnico Visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio O se empiezan a poner Las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo Del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar Rodríguez Paul Aguilar Es ensordecedor El griterío Que baja desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir El empate Rodríguez Entramos ya En el último minuto De juego Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Ahora que tienen El balón Hay que empezar A jugar Una necesitan Para empatar El partido Sánchez Hemos llegado Hasta acá Finaliza el partido Puede ser Al final del día Mario Si es bien interpretada Una derrota Edificante Para este equipo Siempre se dice Que también De las derrotas Se sacan buenas conclusiones Pero es que No la merecía Pero Hay que volver a empezar Un jugador Que tenemos